El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Marco, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio según San Juan, Jesús, hablando del Padre Celestial, dice que Él es el agricultor y de que a quien da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. El Padre, un buen Padre, hace crecer y educa. Y toda la historia de la salvación desde que escoge a su pueblo Israel es un itinerario pedagógico se ha dicho que va haciendo crecer al pueblo y a cada uno. Los mandamientos son un itinerario pedagógico. Enseña a amar y a ser libres. ¿Qué viene primero y qué viene después? ¿Qué amor primero? ¿Qué amor después? Amar a Dios sobre todas las cosas, el fin de la vida, la adoración, que significa tener un alma generosa, el honrar el nombre del Señor, los padres, la verdad, el respeto de los bienes, el respeto a los demás. los mandamientos no son obstáculos, son el modo para que crezcamos, quienes somos imagen y semejanza de Dios. Por eso aquí, en el Salmo, hemos repetido los mandamientos del Señor alegran el corazón. algunos consideran que somos obstáculos del mandamiento, no, es alimento, es fortaleza, es crecimiento. Por eso dice, la ley del Señor es perfecta del todo. Nos hace más personas porque nos asemeja a Dios. Hacen sabio al sencillo. y dice después, presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine, este es el gran pecado, porque la soberbia es lo que no me permite crecer, es lo que me cierra y me rebaja. La humildad, la palabra humildad viene de tierra en latín, humus. Si hay una buena tierra, da fruto y se desarrolla. La soberbia es ese ser cerrado, ese egoísmo que no me permite crecer. Los mandamientos nos ayudan a ser generosos, a amar, a perdonar, a servir, a dar vida. y entonces el seguimiento del Señor es un camino también pedagógico que nos hace crecer. Ven y sígueme aquí, al maestro, al que da fruto, mi padre lo poda para que dé más fruto. y aquí en el Evangelio de este domingo el Señor muestra cómo su seguimiento también implica un ir podando lo que no permite que la sabía que Él da alimente todo y de fruto. primero está ese corazón que está mal, ese alma, ese egoísmo. Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y como no es de nosotros se le hemos prohibido el egoísmo. Poco antes el Evangelio según San Marcos ha contado que le llevaron unos endemoniados a los discípulos y no pudieron y otros podían sentir la envidia ese egoísmo. No buscaban el bien y el Señor les quiere purificar este corazón. Oigan, sean generosos, no sean egoístas. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho que son de Cristo no quedará sin recompensa. Alégrense por el bien, sean generosos, purifiquen su corazón y dice cuidado el que sea ocasión de pecado para la gente sencilla que no los guíen, no los seduquen, más bien los desedujen. Ustedes son un ejemplo, ustedes son mis discípulos, tienen que enseñar a amar, tienen que enseñar alegrarse en el bien, tienen que enseñar la generosidad y la humildad, cuidado con ser escándalo. Y entonces pone varios ejemplos, el de la mano, que es la expresión de la persona y de la actividad de la persona. Si tu mano te es ocasión de pecado, si tus actividades hacen daño y se cortan, algo retórico como se utilizaba los profetas, los rabinos, algo retórico, más te va a dejar manco en la vida eterna que con las dos manos al lugar de castigo. En realidad, quita lo malo, quita lo que te está sobrando, porque así como quites ese corazón de piedra, recibes un corazón de carne, como decían a los profetas, quita esa actividad negativa. igualmente es una vieja ocasión de pecado. Es interesante porque la palabra pecado, en latín, viene del pescaptum, que significa el pie que se trabó ahí en algún hueco y quedó y no podemos sacar. El pecado nos impide crecer, nos detiene en el camino. No es un crecimiento, es algo que nos detiene. si tu caminar, si tu modo de ser te detiene en el seguimiento, corta, purifica para que crezcas. Tu ojo, el ojo indica la conciencia. Si tu ojo te hagas ocasión de pecado, si está dañada tu conciencia, ¿verdad? Arránca, purifica, cambia para que puedas crecer. el seguimiento desde el Señor que dice, yo he venido para que tengan vida, pero esta vida también te para ir creciendo tiene que irse podando, tiene que haber esa generosidad. El mismo pueblo de Israel tuvo la experiencia tan dura del destierro, de perder todo, solamente el ojo, el pie, la mano, sino toda la tierra con el templo y con todo. Pero eso fue un carecimiento y vuelve ya purificado para que con esa pobreza de espíritu y por tanto con la generosidad. Comenzamos en la arquidiócesis y la catequesis que no es un curso de religión sino otros hermanos nos ayudan como seguir mejor al maestro y como crecer mejor como hijos de Dios y eso también implica ir purificando nuestro corazón, nuestras actividades, tantos juicios es parte como diría el apóstol de San Pablo que se vaya engendrando y formando Cristo en nosotros. Nos han bendecido con el Santo Evangelio nos bendicen con la palabra del Señor recibimos al mismo Señor en la comunión para que se forme Cristo en nosotros. Damos gracias por este año por tantas cosas tan hermosas que se dan en las parroquias en la cual toda una comunidad personas de todas las edades de distintas situaciones comparten como una familia eso es tan educativo y eso es tan educativo signo de ese reino lo cual nos une el Señor nos encomendamos a la Santísima Virgen María esa mujer tan generosa la pues generosa y humilde porque van juntos que nos ayuda a todos a seguir mejor a este maestro a tener confianza en los aspectos educativos digamos y de corregir aspectos de nuestra vida para para la alegría se alegra mi espíritu en Dios mi salvador para gloria del Señor los mandamientos del Señor alegran el corazón así sí